Emoción a flor de piel. La familia y los compañeros del cabo Francisco Javier Soria Toledo, fallecido el miércoles en el Líbano, han derramado lágrimas de dolor en el funeral que esta mañana ha tenido lugar en la base militar de Cerro Muriano. La ceremonia ha estado presidida por el ministro de Defensa Pedro Morenés y en ella han participado las máximas autoridades militares, el jefe de Estado Mayor de Defensa Fernando García Sánchez y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra Jaime Domínguez Buc. También ha asistido numerosas autoridades políticas entre ellas el alcalde de Córdoba José Antonio Nieto y el de Málaga Francisco de la Torre, la delegada del gobierno en Andalucía Carmen Crespo, el vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios y el consejero de Justicia Emilio de Lleras y en representación de la Casa Real ha acudido el jefe del cuarto militar Juan Ruth Casas. El acto de homenaje que ha durado tres cuartos de hora ha dado comienzo con la entrada del féretro en el hangar de la base militar de Cerro Muriano, habilitada para la ocasión como patio de armas por las inclemencias meteorológicas, a los sones de una marcha fúnebre. El ministro Morenés le ha impuesto la cruz al mérito militar con distintivo rojo al cabo fallecido y ha sonado el himno nacional. Instantes después se ha producido una descarga de fusilería. Uno de los momentos más emotivos del acto ha tenido lugar cuando el coronel jefe del regimiento de infantería mecanizada Córdoba 10, Rafael Colomer, ha realizado una breve alocución a los presentes. En su discurso ha realizado un recorrido por la trayectoria profesional del cabo Soria. De él ha dicho que destacó por su competencia, su capacidad de trabajo, compañerismo, lealtad y sencillez. El cabo Francisco Javier, Soria Corredo, aceptó conscientemente que la entrega de la propia vida al servicio de España era una posibilidad más en su vocación y que ha terminado. Llegado el momento, fue fiel a su fundamento a la bandera que hoy le cubre con su daño. No buscó su muerte, ni la halló por imprudencia o por inteligencia, sino que murió, ocupando su puesto como casco azul de Naciones Unidas y cumpliendo por su deber. Francisco Javier, tus compañeros del regimiento de infantería Córdoba número 10, jamás olvidaremos su póstumo sacrificio. Tras la alocución del coronel, se ha procedido al canto del himno de infantería y se ha realizado el homenaje a los que dieron su vida por España. Por último, el coronel Colomer ha hecho entrega de la bandera de España a la boina y la condecoración a la esposa del soldado fallecido. La familia ha vivido emocionada el funeral. Su mujer incluso ha necesitado asistencia del equipo de apoyo a las familias de la brigada. Tras finalizar la ceremonia militar, el féretro ha partido junto a sus familiares hacia Málaga, donde será incinerado este sábado.